Y a partir de los talleres, de la capacitación que nos brindaron, salió la posibilidad del emprendimiento. ¿La capacitación tuvieron que hacer aquí en la ciudad o pudieron hacer allí en su lugar? Allí en la localidad. ¿Cuánto tiempo le llevó Sara? Y más o menos seis meses o siete. Cuando hablás de capacitación, ¿a qué te referís? ¿Qué fue lo que les enseñaron? Y nos enseñaron a sembrar, que es a lo que nos dedicamos, sembrar semillas de plantines, y plantines florales, y bueno, a cómo cuidarlos. Y de ahí en adelante, para poder comercializarlos. A partir de ese momento, la idea y buscar las especies, ¿verdad? Para plantar. Así es. Lo hacemos por temporada, primavera, verano, y otoño, invierno. Emprendimiento que lleva ya un tiempo, me habías dicho también. Sí, un año más o menos. ¿Cómo va siendo la actividad? La verdad que muy bien. Somos cuatro emprendedores que trabajamos. Carmen, mi compañera, y dos más que quedaron cuidando los demás plantines que están allá. Hoy tenemos pensamiento, alelíes, violas, y caléndulas, y algunos perejiles. ¿En qué cantidad de especies trabajan, en cantidad de plantas trabajan? Y este otoño-invierno plantamos diez mil plantines. Sí, pero ya se perdió mucho. ¿Se perdió por las noventa o por cuestiones climáticas? Sí, por cuestiones climáticas, sí. Porque necesitan un cuidado especial. Sí, obvio. ¿Cómo lo tienen allí? ¿Bajo techo todo? Todo cerrado con nylon. ¿Cuáles son las especialidades o los tipos que más busca la gente? Las de primavera, verano, más buscan clavelinas, alisos y copetes. ¿Cómo se los pueden encontrar a ustedes? Tenemos una página en Facebook que es Vivero Cuatro Estaciones, Colonia La Valleja, y si no por el celular 091-94-8048. ¿Respecto a precios, cómo puede decir, por ejemplo? Y ahora en el momento tenemos desde 15 pesos en adelante, las violas para 15 pesos y los pensamientos para 20. Y otras especies, alelíes y eso, como dijo mi compañera, a 20. Respecto a comprobar el plantín, ¿qué cuidado hay que tener en los primeros días con ellos? Agua, bueno, los de esta temporada que son otoño-invierno, frío, sol, soportan lo que sea porque son de esta temporada. Así que no hay mucho misterio con eso. Agua, no es lo más importante.